¡Pato Pato! Este es un Steve normal y corriente Pero si con una etiqueta le pones por ejemplo Celopan Pues tendrás a Celopan en tu partida Entonces pues mira, tienes a Celopan en tu partida Bueno, si quieres también tener a otra persona Como Oli, pues le das Y tienes a Oli Y ves que consigues tener un mundo Donde antes estaba aburrido un montón de personas Como veis que pueden ir llenando Tu partida Y me diréis, oye pero Celopan Si quiero hacerlo con un aldeano Pues no, un aldeano no puedes En cambio si tienes un humano aburrido Pues puedes convertirlo en por ejemplo también En Sara Bueno, como veis tengo aquí un montón de gente maja Tengo un montón de youtubers majos bonitos y hermosos Y esto se puede hacer como digo Es tan fácil, bueno no se Me mira todo el mundo mal, me siento super mal Pero bueno, me diréis Y bueno, ¿para qué sirven estos humanos? Bueno, al parecer tienen también funciones Como veis este Notch que he invocado antes Es amigo mío por cierto Y también como veis tiene una espada por ahí Entonces mira Me encanta porque esto es la vida real misma ¿Vale? Todos aquí, todos juntos Super felices Y yo estoy ahí Solo Mirando al mar Sin saber muy bien que hago Mira que guapo que es este señor Eres muy guapo tío O sea Vamos Te quiero muchísimo Eres la persona más guapa que he visto en mi vida ¿Nos parecemos? Sí Eh, ¿por qué eres más alto que yo? ¡Uh! Que me pega, que me pega No, yo A ver, a ver Pato, pato Oye, que soy tu señor No, se me va a matar el humano Ya verás Me va a matar el pato humano Mira aquel de allí ¡Uh! Eh, eh Celo Bueno Ahí veis que me da experiencia Voy a coger ahora una cosa Que es la que os quiero enseñar Porque me la he dejado de pillarla Bueno Voy a ver Os voy a enseñar Perdón Cómo puedo hacer Para que estos humanos Que ahora son enemigos Cuando les da la gana Se conviertan en mobs, amigo Como veis Tenemos por ejemplo Aquí a Sara Por ejemplo Sara Sara, Sara, Sara A ver, ¿dónde vas? Mira, toma Le damos un diamante Ahora automáticamente se ha convertido En un amigo mío Le damos la espada Y ahora encima va a luchar En mi nombre ¿Vale? Va a ser mi Mi protectora Así que si yo me voy Es probable que me siga Aunque antes no lo han hecho Porque estaba en creativo Ahora debería a nuestro favor Como se supone ¡Uh! Mira, 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 mira Mira ahí cómo le pegan Mira ahí ¡Uh! Madre mía con Zeus, ¿eh? Venga ahí Dale, dale Tíralo al agua Tíralo al agua Mira, 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 mira Mira, mira Me hace mucha gracia Porque parece que sean de verdad O sea, sinceramente Tienen como vida Y me hace mucha gracia Este es un mod, ya digo Que yo ahora mismo Lo estoy analizando En la 1.7.10 ¿Vale? Y la verdad es que me ha gustado bastante O sea, esto para incorporarlo En alguna serie o lo que sea Seguro que os gustaría verlo Y bueno, chicos Nada Si queréis descargarlo Tenéis el link en la descripción Y nada Si os ha gustado este vídeo Podéis dejar un me gusta Muchas gracias a todos Los que me habéis dejado Un montón de mobs En los comentarios Para poder analizar Mods, perdón No sé si he dicho mobs Un montón de mobs Por analizar Algunos de ellas requieren Mucho, mucho, mucho Que indague sobre ellos Porque hay algunos Que son bastante técnicos Y me gustaría hacer Un buen vídeo Este, por ejemplo Estoy subiendo vídeos Que son más o menos sencillos En cuanto a reviews de mods Pero quiero ir adentrándome En mods mucho más complicados Para enseñaros Como funcionan al completo Así que bueno, chicos Les pido este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Esta review Recuerdo que si queréis Podéis dejar un me gusta Podéis compartir este vídeo Como sus amigos Podéis suscribiros Si lo deseáis Y hasta la próxima Adiós Chau chau